¡Vamos con un fuerte voto de aplausos, por favor! Novena división, atención, fin. Muchas gracias, hermanas y hermanos del trópico de Cochabamba. Un saludo, hermano Iván, gobernador del departamento de Cochabamba. Nos acompaña Alex, también gobernador del departamento del Beni, hermano ministro Tito Montaño. Hermano alcalde de Villa Tunari, a todo su equipo de trabajo, asambleístas nacionales, departamentales, alcalde del trópico, al director departamental de educación, a los directores distritales de los cinco municipios del trópico, profesoras y profesores técnicos de las distintas delegaciones del trópico, a todos los estudiantes. Nos visita jugadores profesionales y un poco en etapa de jubilación algunos. Estaba Divieso, Leo Fernández, sorprendido, Tamayá Jiménez, otros, Salinas, Diablo, Rimba, alcalde de Covija, antedeportista, Gati. Un aplauso para ellos. Bienvenido al trópico de Cochabamba. Como siempre, en esta región del país, parte de la nación boliviana, bien organizado, esta inauguración de la primera fase de los Juegos Plurinacionales del nivel secundario. Estudiantes del Mosaico, impresionante, impecable. Felicidades a sus profesores, profesoras, a padres de familia que acompañan, organizan. Quiero decirles, hermanas y hermanos, las unidades educativas del trópico han crecido bastante. Hermano alcalde, me informa, participan 126 colegios, con 14 mil estudiantes, estudiantes en 32 subsedes y hermanos del trópico, especialmente de la alcaldía de Villa Tunari. Estos días tenemos que garantizar la alimentación a 14 mil estudiantes. Aprovecho esta oportunidad para recomendar a padres de familia, a sindicatos agrarios, centrales, a autoridades, subalcaldías, en las unidades educativas, donde están 32 subsedes. Sabemos, estando niños, estando adolescentes, se come mucho. Yo quiero contar una pequeña historia de mi niñez. Mi padre me decía, Evito, eres como gallina. Yo no entendía por qué me trataba de gallina mi papá. Una vez me pregunté, papi, ¿por qué me dices gallina? Y me dice, Evito, come todo el día como la gallina. Claro, estamos en etapas de crecimiento. Mi comida era charque con mote, queso con tostado, un poco de quinoa. Y me acuerdo, ¿verdad? Comíamos casi todo el día. En el talego tostado no faltaba charque. Esa era nuestra alimentación. Y también mi padre me recomendaba, tal vez de ropa podemos andar un poco mal, pero jamás del estómago, jamás de la comida. Son lecciones que nos dejan nuestros padres. Y por eso quiero decirles, hermanos, especialmente donde está la subsede, no quiero ver que estudiantes tengan problemas de alimentación. Puede haber un problema de alojamiento. Estamos en las áreas rurales. Se entiende, se perdona. Pero el tema de alimentación no se perdona. Yo sé que se han preparado muy bien. Y todas las alcaldías se preparan muy bien. Porque garantizar la alimentación a 14 mil estudiantes casi por una semana es mucha responsabilidad. Pero cada cinco años tenemos esa responsabilidad. No es cada año. Y cada cinco años, federaciones, centrales, sindicatos, juntas vecinales, comités cívicos, transportistas, todos unidos y organizados, para garantizar una buena alimentación a los estudiantes que estarán en las subsedes de los 126 colegios. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para dirigirme a las federaciones. Esta primera fase es para que... para el fútbol en especial, tenemos información mediante la Federación Boliviana del Fútbol. Este año nuevamente va a haber campeonatos de categorías inferiores o categorías menores en damas sub-14 y sub-16. Y la experiencia que tenemos del año pasado, hemos seleccionado chicas, chicos, estaban en campeonato permanente después de terminar la primera fase del nivel secundario. y a las chicas nos ha ido muy bien sub-14 campeones nacionales, sub-16 sub-campeones nacionales. Entonces, esta primera fase es el mejor espacio, es el mejor encuentro deportivo que cada federación seleccione su equipo de fútbol damas sub-14 y sub-16. Y de acuerdo a la convocatoria que tiene la Federación Boliviana del Fútbol, vamos a participar con el campeonato o con la selección. Y en varones, me informa hermano ministro Tito Montaño, este año se va a competir sub-13 y sub-18 varones. Nuestro hermano secretario de deportes debe estar ya organizando cómo seleccionar y hacer nuestros campeonatos regionales. De esta manera, poco a poco, la región del trópico puede aportar nuevos talentos, nuevos deportistas, no solamente en el fútbol, sino también en muchas disciplinas deportivas, a las selecciones, cuando nuestras organizaciones organizan para competir a nivel internacional. en chicas en especial ha habido muchas jugadoras que ya estaban en la selección, algunas convocadas, algunas de la pre-selección, en chicos tal vez muy pocos, pero tenemos la responsabilidad de seguir incentivando, apoyando, organizando campeonatos. hermanas y hermanos, a los estudiantes que van a competir unos 10 días en las distintas subsedes, diviértanse, el deporte de diversión es una fiesta deportiva regional, pero también el deseo que tenemos autoridades regionales, departamentales y nacionales como yo que representan esta región, que en la tercera fase quisiéramos que la mayor cantidad de atletas del trópico participen, ¿eso qué significa? Después de clasificar en la primera fase, para la segunda fase tienen que prepararse y en la segunda fase en Cochabamba podemos clasificar siendo primero o segundo y llegar a la tercera fase, la tercera fase esta vez va a ser acá en Villa Tunari, en la zona del trópico de Cochabamba. Y nuestro deseo es que muchas chicas y muchos chicos en las distintas disciplinas representen al trópico pero también representen al departamento de Cochabamba. Una enorme responsabilidad y hermano alcalde, hermano director departamental de educación especial al director distrital de Villa Tunari, hay que cuidar, hay que mantener a todos los estudiantes de mosaico, de verdad impresionante, uno de los mejores mosaicos, felicidades, nuestro respeto, nuestra admiración, esta actividad causa emoción, no solamente para quienes estamos acá, sino también están viendo por los distintos medios de comunicación. Hermanas y hermanos, con estas palabras queda inaugurado la primera fase de nuestra circunscripción del trópico del nivel secundario. Esperamos que hayan nuevos talentos que nos representen dignamente al trópico de Cochabamba en los nacionales. Muchas gracias. ¡Que viva el deporte! ¡Que vivan los estudiantes del trópico de Cochabamba! Muchas gracias. De esta manera el presidente Evo Morales hacía el uso de la palabra en la inauguración de los décimos juegos deportivos estudiantiles plurinacionales presidente Evo del nivel secundario. El primer mandatario agradecía la presencia primero de la selección de 94 que hoy está participando en esta inauguración. También se dirigía a las alcaldías municipales a coadyuvar con el desarrollo de este evento deportivo esta primera fase de los juegos deportivos estudiantiles plurinacionales presidente Evo del nivel secundario. De igual forma pidió a las autoridades deportivas realizar campeonatos regionales para seleccionar a los más destacados quienes puedan representar al país en eventos internacionales.